Con este prestigioso representante de jugadores, está en la ciudad de Rosario, Pedro Aldave. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, un saludo para todos. Bueno, Pedro, realmente un periodista que luego empezó como representante de jugadores, agente de jugadores, y realmente tenés bastantes jugadores y de los más importantes en este momento, caso de Alari, uno de los muy conocidos, el Patón Guzmán. Sí, hermano. Sí, 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 entre otros, sí, la verdad que empezamos a hacer bastante y a trabajar, y bueno, por suerte nos fue bien y seguimos intentándolo. Te conocemos como hincha de Ñul, puede ser, o como hombre que siente mucho los colores rojinegros. ¿Viviste mucho tiempo en Rosario? Sí, viví casi toda mi juventud y mi infancia, digamos, adolescencia, es decir, yo tenía un programa de Ñul partidario y empecé a trabajar ahí en un periodismo deportivo, y después, bueno, los caminos se encaminaron para hacerlo para la gente, ¿no? Para la gente que estaba dentro del fútbol y a la vez tuve un golpe de suerte y empecé a trabajar en esto. Y siempre vinculado al deporte, bueno, periodista nada más y nada menos. Pedro, un gusto saludarte, Martín te saluda. Y bueno, contanos un poquito, bueno, esto fue de muy joven, esta pasión por, digamos, por el fútbol, por Ñul. Sí, no, sí, ya tengo cinco años, cuatro voy a la cancha, mi padre me llevaba a todo lado, conocido un montón de canchas, parece por todo lo que he estado, por ir a la, de chico con mi papá, después ir a la platea, después ir a la popular, después viajar de visitante, digamos. Era un hincha de fútbol y después me metí en el periodismo y después, también me metí de lleno en lo que es, esto hace 26 años ya. O sea que, pasé por todas las etapas del fútbol, también fui de manager de Cerro Porteño, tuve la parte diligencial, me faltó técnico y jugador, lo mal, los caminé todo. ¿Cómo llegaste a Paraguay, digamos? Pasan años a Paraguay, ya yo había nacido en Paraguay y a los 21 años volví, me fui a los cinco años, vine a crecer a Rosario, vivo para Rosario y me voy a Paraguay y después volví a trabajar allá y me quedé con ellos y después ya me fui a España, desde el 27, la verdad que estuve muy poco, pero siempre tengo una oficina, siempre estoy presente ahí, ¿no? Cerro Porteño y Olimpia, los clubes más grandes de Paraguay, en eso. Sí, sí, sí. Pedro, en New Soul Boys trajiste, cuando empezaste a resonar tu nombre como el representante de los más importantes, apareció Villar, ese arquero de selección de Paraguay. Sí, después Villar, Cardoso, Salcedo, aparecieron esos paraguayos, Gavilán, después Advín, con los peruanos también, hemos traído por varios, el Negro Leal, digamos, que es lo más típico que traje de africano, o sea que hemos hecho de todo. Pero sí, empezó a sonar, digamos, a New Soul, de casualidad, porque yo no trabajo en Argentina, no es que me guste tanto, pero empecé, tenía una relación con López y lo había visto al jugador y los partidos de aquel, bueno. ¿Hasta cuál, a Cardoso lo representaste también? Sí, sí, toda la carrera, toda la carrera. Un joderazo, ¿eh? ¿Cómo apareció lo de Alario? Sí, un moleador, un moleador de raza. ¿Cómo llegás a representar a Alario? Lo vi en un partido de, yo había llevado al Negro a Bambuá a dirigir a Colón. Sí. En el año, no, ni me acuerdo, me acuerdo que ese fue el Tour como Ahmed, y vino él, habrá sido 2010. Sí. 2010, 2011, y había un partido de, yo nunca voy a ver inferiores, muy raro que yo vaya a ver inferiores, y había uno que me decía, vamos a ver la 2002 de Colón, que está a Muni, había cuatro o cinco jugadores, Muni, Callejo, me acuerdo, otro Fernández, estaba en la selección. Me nombró cuatro o cinco jugadores y se había mover la 2000. En el partido de los 15 metros, se amó un diluvio, y justo estamos en la gran sociedad de Colón, y lo vi diez minutos, quince, y vi en nueve, y bien nueve, ¿quién es? le digo. Y me dice, no, voy a Alario, un chico acá, esto está, yo mismo, te digo la verdad, le vi cosas al milito cuando empezó a juan. Sí. Y entonces le iba a un milito, le quedaba firmado, andando a preguntarle, le preguntar, él no tenía ni representantes, él no se pagaba el padre, la pensión, no tenía contrato y ahí nomás como yo estaba en relación con Lerche le dije a Lerche que le daba contrato que el jugador iba a valer este jugador bueno ya te das cuenta yo después de 20 años no puedo ahorrar pero yo soy vendedor por ahí el jugador a un técnico le gusta menos pero el golpe de ojo que tenemos un vendedor que selloviste como no sé en alguna condición le ves exacto no, no este tenía todas las condiciones una bestia hace llovía cabecear los labores se suspendió el partido se inundó la cancha llovía mucho bueno de hecho cada vez que llueva Lario juega bien viste la final de la Copa Libertadores está acostumbrado hay lluvia y él está en cancha y él juega bien es barrero sí, sí, sí entonces le digo a Lerche le digo a hacer el contrato le digo a cambiar la tensión que fue el parque campeón y empezó su historia en Colón bueno realmente y ahí fue que lo vi exacto realmente un jugador extraordinario que hoy está en Europa y con buena trascendencia también sí estuvo bien no no está viendo el entrenador fue jugando el Inter hace un ratito y no jugó cinco minutos el viernes jugaron el octavo del octavo de la Europa tampoco lo puso hay una tirantea ahí va seguramente la solución va a ser que salga si es que siga el entrenador pero pero sí le está yendo bien le está yendo bien a nivel número pero el personal quiere más esa es la realidad si quiere continuidad si quiere jugar hay que jugar aparte hubo una final no lo puso y esto es como de finales le gusta el caballo de carrera le gusta jugarlo los partidos y los partidos importantes no lo pusieron o sea que la relación no está muy bien le vi por ahí que hasta Boca estuvo interesado en su momento por el Saldario si cuando era el técnico pensé que era lo más reglante me acuerdo que estaba Marquich que era el de todo deportivo que me hablaba que lo quería llevar y el maratón se dio se dio lo de River Pedro le traerías algún jugador a Rosario Central no no muy difícil imposible más allá de que aparte del hincha está el negocio de por medio pero obviamente si yo he conocido que era Central y cuando me avisan de Paraguay los directivos que había un acuerdo con Central lo llamé al OPE al presidente de Newell y le dije mira tengo este acuerdo con Central vamos a hacerlo igual lo llamó a Newell y le decimos igual lo llamó a Newell esa es la realidad pero aparte porque ya no sé yo soy chiquito de la cancha me conocían todo y es difícil todos mis amigos la mayoría son de Central es complicado aparte los que conocemos Rosario y hemos estado en Rosario sabemos que es mucho el fanatismo por el fútbol o sos de Central o sos de Newell muy pasional a mí ya me cuesta traerlo a Newell porque por ahí no anda bien y me empieza yo trabajo afuera o sea que tu argentino es lindo pero después van a trabajar afuera pero bueno los traí acá pero no es que me guste tanto también lo que son de Newell me traje tu paquete te viste como el mínimo se lo hizo y es difícil ¿cuál es el mercado para el jugador argentino? Portugal Italia que sos un representante y conocés mucho mejor que nosotros no ahora siempre fue Italia por excelencia o España los mejores jugadores que han triunfado o triunfan hoy están ahí pero yo creo que el mercado alemán también es fuerte de las transferencias más caras se hizo en Alemania tanto Pacasio y Google o el Luka es un mercado fuerte lo que pasa que ahora después de esta pandemia vamos a ver cómo queda todo el mundo ¿cómo? para mí va a ser complicado después de la pandemia va a ser complicado vender jugadores de Europa por un simple motivo ahí están jugando y acá no el libro de pase abre en octubre y luego van a comprar un jugador que está hace 7 meses parado aparte de los dirigentes acá piden cifras irrisorias o sea que el mercado para mí cambió hasta que se acomode esto va a estar complicado vender a los precios que quieren los dirigentes de acá a no ser que sea un media crack sí pero es complicado vender un jugador que no está en ritmo que es una temporada típica esta exacto y acá la realidad es que los jugadores juegan el campeonato argentino ¿de cuándo no se juega? de marzo exacto del 20 de marzo marzo parado marzo abril, mayo, junio, julio cinco meses seis más lo que empieza sí fin de año 15 millones de euros como piden por algunos jugadores para que se les va a poner bien y esperar los seis meses porque el fútbol sí hoy vamos hoy no sé si ustedes vieron el partido del Inter para el Leverkusen Alexis Sánchez venía muy bien que se lo hizo hoy se le agarró el mismo Lautaro no está igual sí hay que ver hay que ver cómo vuelven los jugadores realmente porque le afecta tanto en lo psicológico como en lo físico ¿no? exactamente y si vos tenés que pagar por un jugador es un que le que juegue ya es complicado va a estar complicado el mercado pero bueno los mercados fuertes siempre fueron Italia y siguen siéndolos porque ahí lo respetan los jugadores argentinos en todos lados pero ahí sobre todo son cotizados son queridos son requeridos porque el jugador argentino es muy bueno igual que los uruguayos pero una cuestión histórica la mayoría de los jugadores que han tenido que han tenido trascendencia importante a nivel mundial eran argentinos no sé yo que cada historia del fútbol y Stefano Maradona Messi jugaron top 10 en el club argentino esa es la realidad y el uruguayo también el que va a jugar bien entonces vale más y se compra más pero se habla de un cierre futuralizando un poco de carrera de Messi y Jules yo no lo veo tan claro ojalá porque para el fútbol argentino sería bueno pero yo lo veo que va a seguir cuando fuera si estando fuera no lo veo si de acá un año dos tres pero yo lo veo que sigue ahí en Europa pero por una cuestión numérica ya está ahí hace 20 años está ahí no tanto en la guita es por la mano de jugar de jugar parte acá viste como es los puteas juega mal un partido de un perro un jugador que está muerto eh si exacto difícil acá es el mismo Maxi Rodríguez que volvió a Nube antes de salir campeón y con Perla todo es difícil ser profeta en tu tierra es difícil ser profeta en tu tierra si por ahí lo sos pero no es no es Pedro ¿cuál fue el jugador de Nules ya que hace tiempo tenemos edades parecidas algún año más que puedo tener yo que vos pero bueno ¿cuál fue el jugador de categoría yo soy categoría malvinas te puedo decir 1963 vos sos un poquito más joven hace pendejo 68 5 años un montón si bueno pero viste yo estoy en más 45 pero viste la voz se engaña por ahí la voz se engaña pero bueno digo que ya que vimos fútbol más o menos parecido con algunos de los años más yo ¿qué jugador fue el que más te gustó en Nules ya que tuvo grandes jugadores hemos sabido no me gustó mucho había muchos buenos en una época yo vi casi había muchos que te vieron más como ni te acordás pero no sé yo de lo último de Nules que jugaba más lindo y ganaba porque antes jugaba lindo de la época de Yudica que fue el mejor de Neuvel yo creo que Juan José Rossi había un jugador no fue a River el Jaya el Jaya el Jaya Rossi era un animal sí el delantero interesante muy interesante no era un volante era un volante que jugaba de 8 didi vueltas una especie de Nacho Fernández pero mejor más para adelante pero un volante que moderno en esa época ya era moderno y hoy jugaría también porque él estaba al lado de 5 uno de área por adentro un volante mixto espectacular lo que pasa que no llegó tanto Alfaro era muy bueno también y qué sé yo le costaba antes no se vendían tanto los jugadores en River jugó muy bien Alfaro en River tuvo una buena temporada Alfaro y salió campeón arriba del mundo y en Nules también salió campeón pero era un jugadorazo lo que pasa que antes no se vendían los jugadores Alfaro lo que llamaba América de Cali me acuerdo y también tuvo grandes número 5 el IOP y bueno ni qué hablar del Toro Gallego bueno mucho bueno antes jugaba y Berta también había otro que había ido a Boca Martino y el Toro Gallego siempre tuvo bueno Bernardi mismo era un buen 5 después se vendió tenía 2.000 lesiones pero cuando jugó yo me la rompió bueno ¿cómo te está tratando la pandemia? porque más allá de todo esto el mercado de jugadores como dijiste está parado están esperando la reactivación esperemos que se pueda realizar en la Argentina con protocolos pero que se pueda realizar queremos ver fútbol tenemos ganas de ver fútbol más allá que respetamos la salud sobre todo y bueno ¿cómo te está tratando? ¿cómo lo estás pasando? no, bien yo tranquilo porque la verdad que hacía más de 20 años no me quedaba 4 o 5 meses en el mismo lugar porque siempre estaba de viaje pero pero qué sé yo ahora se está moviendo el mercado en Italia bastante en Argentina siempre llamo nosotros vamos a estar bien problemas más que grandes para los clubes para los jugadores pero en línea general nosotros vamos a estar bien bueno estar bien porque vamos a estar bien porque siempre hay oportunidad o un juego que queda libre o un juego que siempre hay una oportunidad en mi caso porque tengo mucho entonces si bien tener muchos problemas porque los jugadores siempre quieren ganar lo mismo y ahora los clubes por ahí no están pagando lo mismo contratos nuevos son problemas lindos de resolver si, si no son problemas complicados sino problemas que son solucionables dentro de todo exactamente Pedro te agradecemos estos minutos agradecerle a este amigo en común Mauro Leyva la gente de Real de Negocios Inmobiliario que hizo posible este contacto y bueno a disposición tuya estamos en una zona que tiene mucho fútbol es el noroeste bonaerense y realmente de acá salen grandes proyectos de jugadores conozco a parte de Mauro es un grande proyecto un gran proyecto ha recibido era buen arquero era buen arquero lo hubieses colocado si, se quedó corto para mi te faltó un poquito de veiatura pero bueno le mete gana le mete gana es hincha de un equipo acá de la zona que tiene colores rojo y blanco viste si, nada bueno dejalo ahí lo dejamos ahí bueno pero seguro es muy buen cocinero es muy buen cocinero seguro si no eso si por eso juega ah bueno le puede hacer asado a todos Pedro gracias por estos minutos abrazo grande gracias Pedro te mando un abrazo un saludo a la mesa hasta luego